El Corredor Interoceánico en México es un importante proyecto de infraestructura que tiene como objetivo conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de una ruta que atraviesa los estados de Veracruz y Oaxaca. El proyecto incluye la construcción de un nuevo ferrocarril, carreteras, puertos, vías pluviales y otra infraestructura de transporte que facilitará el movimiento de mercancías y personas entre la costa este y oeste de México. El Corredor Interoceánico es sin duda un proyecto único en el mundo ya que busca integrar múltiples modos de transporte para crear una ruta logística eficiente y multimodal que conecte a México con Asia y Europa. Una vez completado, se espera que el proyecto cree miles de oportunidades de empleos, impulse las economías locales y atraiga inversiones extranjeras. El Corredor Interoceánico aún está en construcción y aún está por verse su impacto completo. Sin embargo, es claro que el proyecto representa una importante proeza de ingeniería y tiene el potencial de transformar la región y su economía. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado supervisando muy de cerca este gran proyecto y las obras que se están realizando. En su visita más reciente informó que ya se encuentra la primera locomotora del Corredor Interoceánico que pretende mover carga y pasajeros entre los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz. Esta gran locomotora es una SD70M construida en el año 2001 y recientemente retirada de la flota de la Unión Pacific. Tiene un peso de 185 toneladas, un motor diésel EMD 710 G3B de dos tiempos que desarrolla una potencia de 4.000 caballos de fuerza y un esfuerzo tractivo de 163.000 libras al arranque y 113.000 libras continuas con sus motores de tracción de corriente directa. La locomotora tiene como emblema a cuatro mujeres vestidas con trajes regionales del estado de Veracruz, de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, destacando el de la mujer itzmeña. De igual manera, el presidente de México ha estado informando en los meses anteriores que los ferrobuques ya están listos para el traslado de contenedores de México a Estados Unidos. Se tiene previsto que en el mes de septiembre de este año 2023 empiece a funcionar la primera etapa de este megaproyecto. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto prioritario del Gobierno de México que acortará las distancias comerciales entre naciones, detonando el desarrollo económico y fortaleciendo las regiones de América del Norte y Latinoamérica. Para lograr este objetivo se rehabilitarán estaciones de tren, se modernizarán 304 kilómetros de vías que unirán los océanos Atlántico y Pacífico, así como los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Esto implica ventajas como la reducción de costos y tiempos en los traslados de bienes y servicios, cadenas de suministro, entre otras. Por esta razón representa un centro estratégico multiscala que además conectará con las costas de Europa, Asia y América del Norte. La Secretaría de Economía apoyará en el proceso de licitación de los 10 polos de desarrollo para el bienestar que se ubican a lo largo del corredor y que favorecerán regionalmente a 79 municipios de Oaxaca y Veracruz, así como 2,5 millones de habitantes. Oaxaca y Veracruz son lugares con gran riqueza histórica y natural que, además, concentran el 42% del talento mexicano con formación técnica en la región. Veracruz, destino ideal para la relocalización por sus recursos naturales, desarrollo industrial y su fuerza laboral joven y capacitada. Cuenta con 1.806 kilómetros de vías férreas, un aeropuerto internacional y tres puertos, que lo posicionan como un referente de comercio exterior. Con la modernización de la terminal especializada del puerto de Coatzacoalcos, se podrán trasladar hasta 1.400.000 contenedores al año. Además, es el único puerto que ofrece el servicio de perrobuque en México. Oaxaca es la entidad con mayor diversidad cultural y recursos naturales del país. Su potencial por la generación de energía eólica, aunado a su posición geográfica privilegiada, la convierte en un referente y una excelente oportunidad para la relocalización y el desarrollo de nuevos sectores. Cuenta con 649 kilómetros de vías férreas y tres aeropuertos internacionales. La modernización del puerto de Salina Cruz lo posicionará como uno de los más competitivos a nivel internacional. Beneficios del corredor hiteroceánico para inversionistas. Incentivos fiscales. Acompañamiento continuo por parte de la Secretaría de Economía a través de una ventanilla única para inversionistas, entre otros. El gobierno de México te invita a participar en el proceso de licitación con el corredor interoceánico. México es la ventana al mundo para la inversión. El porcentaje lo tenemos dividido por las diferentes obras que estamos realizando. En el tema de las vías, la línea que corre de Coatzacoalco a Salina Cruz, llevamos un avance de alrededor del 90%. Ya no tenemos bloqueos, estamos trabajando de manera regular. Si el ritmo no nos interrumpen las lluvias extremas, pensamos que en la primera semana de septiembre estaríamos moviendo carga y pasajeros de una manera preliminar. Y más adelante, como vayan pasando los días, estaremos moviendo carga de manera regular en ese tramo. El otro tramo que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, ahí llevamos un avance menor, estamos iniciando apenas con un 20%, pero también pensamos concluir ese tramo para el mes de julio-agosto del 2024. De Coatzacoalcos a Palenque, estamos programados a tener movimiento de carga, aun cuando algunas obras van a quedar pendientes. Aquí yo sí quisiera dejar claro que el hecho de que terminemos en agosto de este año la línea Z, la que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y que estemos moviendo carga no quiere decir que no vayan a faltar algunas obras que nos permitan limpieza y concluir algunas obras complementarias. Pero las obras principales nos dejarían mover la carga en esas fechas. Y, repito, de Coatzacoalcos a Palenque, estaríamos viendo carga de manera regular en diciembre o enero del próximo año. Diciembre de este año o enero del próximo año. Más o menos por ahí traemos esto. En el tema de puertos, el puerto de Salina Cruz tiene que estar listo antes de diciembre, porque tenemos una licitación de las terminales especializadas de contenedores y las terminales de usos múltiples, que en este momento ya se cerró el proceso y están las empresas participando. Son dos terminales gemelas de usos múltiples y dos terminales gemelas especializadas en contenedores, que nos darán capacidad para mover en un principio hasta 300 mil contenedores al año y, posteriormente, hasta un millón 400 mil contenedores. Entonces, esos tendrían que terminar a fuerza en diciembre de este año, porque si no, pues no cumplimos con la licitación. La demanda de carga está proyectada en un horizonte de 10 años. Nosotros estamos estimando que en 10 años alcanzaremos el millón 400 mil contenedores. Previamente, en los primeros 5 alcanzaremos los 300 mil, pero, adicional a esta carga contenedorizada vamos a mover carga general, principalmente granos, cemento, carga metálica de acero y petroquímicos. Ahí andamos alrededor de entre 70 mil y 80 mil toneladas mensuales. Entonces, vamos a ir moviendo poco a poco como vayamos recuperando los clientes que dejaron de utilizar el ferrocarril y se fueron a otro tipo de carga. Por otro lado, tenemos pendiente para concluir pues obras complementarias como algunas estaciones, algunas obras de vías auxiliares. En Matías Romero, por ejemplo, vamos a hacer un centro de control de despacho toda la parte corporativa del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y eso todavía nos falta y lo vamos a hacer incluso terminaremos hasta por ahí por febrero del próximo año, porque es una obra que es muy grande y que no nos limita para operar, pero que nos va a dar en un futuro una operación más eficiente. El dato de la inversión, con exactitud, no te lo puedo dar porque no lo tengo a la mano, pero sí se ha invertido bastante recursos que va variando dependiendo del tipo de obra. Por poner un ejemplo, y separarlo de Veracruz también es más complicado porque es un, como decía el señor gobernador de Veracruz, es un proyecto integral, pero sí andamos por encima de los 50 mil millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!